Pasa, mamá. Pasa. Tranquila. A esta hora, Daniel siempre es cuando llega del colegio o duerme algo. Ay, Miguel, ahora no. Mejor no. Mañana, sí. Mañana pasame un ratico con él. No, 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 no. Mañana es hoy. Es que yo necesito regresar a la casa de Imperio. Ella confió en mí. Yo no me puedo ir de esta manera. Pero es que yo no quiero que tú regreses a esa casa. Bueno, pero será por unos días nada más. Mientras tú preparas todo para irnos y hablas con Daniel. ¿Sí? No, 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 no. Yo no quiero que vayas allá. Tú eres mía. Tú eres mía. Tú eres mía, ¿no, Valeria? Ay, mi vida. Miguel, tú vivo. Tu hijo vive aquí, ¿verdad? Y él está aquí. Yo respeto eso. Yo creo que es mejor que tú hables con él. Bueno, está bien. Yo voy. Le doy un beso. Hablo con Mercedes, la señora que lo cuida. Y nos vamos a cualquier lugar. ¿Cuál es el problema? Pero es que yo ahora, nada, siento como que todo funcionara. Estoy lleno de ti. Yo pienso en ti. Y tengo planes, proyectos. Ay, yo tampoco me quiero separar de ti. Ay, no. Buena, doctor Reyes. Disculpa que me haya... ¿Encarnación? Miguel, no importa. Yo puedo esperar. Yo creo que la señora no me conoce. Ana Valeria Laya. Mucho gusto. Mucho gusto. Y, bueno, sí. Miguel y yo estamos celebrando. Es una gran cosa y... Y, bueno, es algo que nos pasó. Queremos que lo sepa todo el mundo. Bueno, ya, ya lo dijo encarnación. Este, mejor, la señora es casi una vieja amiga. ¿Y qué celebran? ¿Por qué? ¿Acaso su compromiso, doctor? Por las caras que tienen, eso parece. Sí. Hoy, hoy nos comprometimos. Hoy supe que... Qué bueno que nada nos va a separar y... Y... Bueno, que somos uno para el otro. Que yo lo quiero. Que él me quiere. Que yo soy parte de su vida. Lo dice con una emoción, ¿verdad? Porque así lo creo, señora. Doctor, yo... Le pido disculpas porque vine así... Y yo le pedí a la señora que cuida a su niño. Que por favor me permitiera esperarlo a usted, ¿no? Y, bueno, estaba con su niño tan bello. Y le noté el sueño. Y le adiviné... Le adiviné que lo extraña mucho a usted. Debe ser por la ausencia de la mamá, ¿verdad? Está inquieto. Sí, pues yo voy a verlo. Mi amor, ¿no te importa esperarme un momento con la señora encarnación? No, 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 Miguel. Tranquilo, tranquilo, ve. Permiso. Gracia, por Dios, vete de aquí. Yo no acepté a Ignacio. Yo le dije a todo el mundo que yo quería a Miguel. Enfrenté a todo el mundo por él. Ya lo hice. Por favor, no lo eches a pedir. Pero, Daniel, hoy no. Hoy no es toda la vida. Y algún día se va a enterar quién eres y de lo que has hecho, mi amor. Es más fuerte que yo, encarnación. Ahora lo sé. Ahora estoy dispuesta a todo por él. Entonces, si estás tan dispuesto a todo y lo quieres tanto, dile la verdad, Miguel. Ya, ahora mismo, Valeria. Yo sé lo que estoy haciendo. Mentira, tú no sabes nada. El padre Emilio vino a verme. El pueblo está lleno de policías. Se metieron a la casa. Registraron todo. Te están buscando, Valeria. Mira, Miguel y yo nos vamos. Nos vamos por unos días. No van a dar conmigo. Por Dios. Ese amor está amenazado y tú eres tu peor amenaza. Pero bueno, usted da cuenta que sos una locura, mi amor. ¿Cómo es posible que no te des cuenta que sos una locura? No. No, mira. Él y yo nos vamos a ir lejos. Por unos años. Todo se podrá aclarar. No va a parar. Estás encandilada. Yo sé de lo que le encanta. Yo sé hasta dónde puede llegar. Pero es que no hay mañana con una mentira por delante, mi amor. Entiéndalo tú. Entiéndalo tú. Vieja, mi vida es con Miguel. Ciega, sin voz, muerta de miedo. Pero quiero estar con él. Valeria, por lo que más quieras, vamos a decirle la verdad a Miguel. Hoy, ahora, ya, de una vez. No, no. Ahora no. Te lo prohíbo. Es mi vida. Y tú no tienes derecho. Tienes razón, declaración. Es inevitable que... que mi hijo extraña a su mamá. Esto... no ha sido fácil para ninguno de nosotros. Pero tranquilo, Miguel. Yo te ayudaré. Tu hijo también me tiene a mí. Doctor Reyes, yo lo vine a ver porque... yo hoy... recibí una carta de Valeria. Una larga carta. Y... ¿Usted se acuerda la última vez que hablamos de ella? Sí, por supuesto. Valeria... es una muchacha que conocí a través de Encarnación. Por cierto. Señora Encarnación, usted y yo tenemos mucho de qué hablar. Y me gustaría que fuera mañana mismo. Ah, sí. ¿Qué me tiene usted que decir de ella? Es... es algo muy importante sobre su pasado y... y... y sobre Imperio, la ella. Usted y yo tenemos que ir cuanto antes a casa de Imperio. Es una ayuda que le estoy pidiendo, señor Encarnación. Por ella. Por Valeria Aguirre. Gracias. Y... ¿Quién sabe? Si hasta hablando con Imperio... hasta nos llevamos una sorpresa. ¿Quién sabe, doctor? Valeria Aguirre es... un ser a quien yo quiero demasiado. Y usted lo sabe, doctor. me traje como un cristal. Con ella tengo hecho un nudo. Y le deseo todo lo mejor del mundo. Esa muchacha... sabe que siempre... siempre... podrá contar... con Encarnación Romero. En las buenas... y en las menos buenas. Ella lo sabe. Y yo también. Y bueno... si no fuese por usted, ella... ella no estaría ahora felizmente casada y... y en libertad. Sí. Valeria le mandó a decir... que... muy pronto... va a saber de ella. porque ella tiene muchas cosas... que contarle. Cosas... que tienen que ver con su verdad. Pues... me gustaría verla lo más pronto posible... por su propio bien. En estos días... el inspector que... que investiga la muerte de mi esposa... llegó a sospechar de Valeria. Bueno, es que él... él no sabe su cambio de vida. Incluso hasta llegó a dudar... de lo que usted me dijo... de su matrimonio. Pero... yo confío en usted, señora Encarnación... en que así como me dijo la verdad... cuando me buscó la primera vez... también me está diciendo la verdad ahora. Valeria va a volver, doctor. Va a volver. Y las cosas van a quedar claritas... como son... como tienen que ser. ¿Verdad, señorita? Que hay que confiar, ¿no? Sí... señora Romero... hay que confiar en Dios.